No se va, no se va, no se va No me caigo Aquí todavía Resurgimiento, en marcha El gas se dirige a vuestra posición Sugiero que empecéis a correr Muy bien, tío Mira, que bloque Mira, que bloque Mira, que bloqueo Un soldado enemigo cerca Ejecuta a los objetivos de la zona Un flor, podemos correr esto Una batalla UAV enemigo en activo Muy de pillado, tío Ataque racimo enemigo A cubierto Un miembro del pelotón se redespliega Mira este loco En el blanco No estaba Acá lo tenemos que agente Tenemos un inhibidor de radar enemigo en la zona Otra Que buena Te he puesto acá, vale No veo todo Que buena 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 Másalo y curame Eh, hay otro, hay otro Corre curame No dispare Me tiro Bueno, bueno, bueno Hay otro Hay otro Hay otro Hay otro Hora Ellos desde arriba Desde arriba Desde arriba el hijo de puta Aguanta 10 segundos Unos ladras con el cuchillo Un cuchillo Uncarno Uncarno bomba ah y la misma bueno tenemos gente está allá abajo ustedes No, hermano, eso es vacío Eso es vacío Lo han tirado a ti, ¿no? El suministro Aún no lo han abatido La arma A la joven de la casa Objetivo de recompensa marcado Elimínalo Podemos ir a por este A por el Bounty Ok, yo no iría Jugando a la top Ya Lo he metido, lo he metido El Bounty está por aquí al lado, ¿eh? Sí UF, qué onda Mira, ese Mira, ese ¿Has aceptado ese? ¿Has duchado o no? Sí ¡Vamos, por ejemplo! ¡Vamos! 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 ¡Aquí queda más tiempo! ¡Vamos! Lo del último Vamos a venir para acá Tenemos dos atrás nuestra, ¿vale? A 26 metros de este Vamos a venir para acá Tenemos que irnos para la casa de frente Tenemos que irnos para la casa de frente Tenemos que irnos para la casa de frente Ya hay uno batido, uno batido Uno batido, chavales Chavales Hombre, vai Muerto, muerto Uno muerto, uno muerto Muerto, muerto, muerto Vení, vení para acá Vení para acá, vení para acá No, 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 ya No tenemos ni Ni más careña De contra nos van a venir A la campaña, a la campaña, a la campaña A abajo Muerto, muerto Muerto, muerto, lo muerto, lo muerto Podríamos de ir para la caza grande, hermana Tenía armamento ¿Tenéis bala? ¡Eh, miren! Un batido ¡Ole, colega, me están disparando! ¡Ole, equipo eliminado, vamos! ¡Cómo lo que es eso, hay bicho! Vení para acá, vení para acá Vamos ya aceptándonos a la caza grande Chavales, estamos tres contra rojo No, 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 la caza grande es nuestra Vamos a ir para el otro lado Son tres contra dos ¡Toda-te armada! ¡Vaya, me disparan! Ve ahí ¡Voy a atacar, se acercan! ¡Voy a atacar, se acercan! ¡Todos a la zona segura! ¡No, no, no! ¡Están aquí, están aquí! ¡Mira atrás! ¡Ole, vemos! ¡Ole, vemos! ¡Ole, vemos! ¡Vamos, vemos! ¡Mata al otro! ¡Mata al otro también! ¡Vamos, vamos! ¡Ole, vemos! ¡Me juega un cigarrito para celebrarlo! Ahora que sí, que sí, me lo afiró. Ahora sí, ahora sí me vio a gusto.